El día de hoy vamos a estar inmersos en una onda tecnológica y también de lo que es el futuro de nuestro país, ya que a través de lo que es el programa Aula Educativa se ha venido impulsando el desarrollo de las nuevas tecnologías, en este caso la robótica, aplicada a los jóvenes estudiantes de nuestro país. Y ya nos acompañan en el estudio, además el señor Pedro, el señor Fernando García, presidente del programa Aula Creativa, Me Gusta La Robótica. Bienvenidos. Bienvenido, hermano. Cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa y sobre todo qué se está haciendo, ya que veo que traen unos modelos acá a nuestro estudio. Bueno, específicamente nosotros desde hace aproximadamente 5 años estamos trabajando en Aula Creativa, Me Gusta La Robótica, con niños de entre 8 y 12 años. La idea es que ir haciendo un acompañamiento en el transcurso de 5 o 10 años a los niños que de alguna forma tengan a bien el programa o el proyecto, y ver a estos niños en 10 años inmersos en lo que es el área de la robótica es sumamente importante. Para ello, lógicamente, nos fundamentamos en la Constitución Nacional, en su artículo 110, y en el Plan de la Patria, lógicamente 2013, el 2019, y el Plan Nacional de Bolivia en su objetivo número uno, que es la defensa nacional y la independencia nacional. Entonces, en este marco nosotros hemos creído, un equipo que estamos trabajando en esta área, hemos creído la necesidad de ir un poco más abajo, no solamente a nivel de secundaria, no solamente a nivel universitario, sino ir a los niños, quienes de alguna manera conozcan, conocer no solamente la robótica en cuanto a su manejo, sino conocerla desde la misma esencia de lo que es la robótica, comenzando a construir los robots desde el simple alambre, desde la simple batería hasta llevar al chic, a las memorias y la programación a través de las canaimas. También esto es sumamente importante destacarlo, tratar de informarle después al pueblo nacional de Venezuela, que en esta revolución nosotros hemos aprovechado de las canaimitas, que fueron muy criticadas en un principio, para profundizar en el área de la robótica. A través de las canaimitas estamos nosotros hoy en día programando los robots. ¿Por qué es importante la robótica? Y la misma pregunta, ¿por qué es importante la robótica para Venezuela? Bueno, la robótica es sumamente importante para Venezuela, porque en casi todas las necesidades que tenemos nosotros que cubrir en nuestra vida cotidiana, se usa la robótica y no lo sabemos. Y para las grandes industrias de Venezuela también, este es en el sentido, por ejemplo, en una fábrica de vehículos, como dijo el presidente hace aproximadamente un mes, en un programa que llegó a cabo un día viernes, en la construcción de vehículos, la robótica tiene una función fundamental para lo que es el ensamblaje de lo que son los vehículos. Igualmente, en las casas inteligentes se usa la robótica, en todo lo que tiene que ver con la parte de ciencia y tecnología, la robótica está en nuestra vida cotidiana permanentemente. Aquí mismo en las cámaras, en las cámaras de alguna forma se puede utilizar la robótica, en la defensa de las fronteras nacionales se puede utilizar la robótica. Hoy tenemos unos muchachos a nivel universitario en la UNEFA, que gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Riva, pudimos ingresar muchos jóvenes a la UNEFA, y están desarrollando un avión no tripulado, y todo esto es manejado con robótica. ¿Qué dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de este importante tema? Escuchemos sus palabras. En Alemania, quedan locos, pues. Ahí no interviene prácticamente un solo ser humano. Interviene al principio cuando toca el botón, y al final, cuando sale el carro, listo. Y si antes en las líneas de producción automotriz, sacaban, no sé qué te digo, semanalmente en una línea importante, priorizada, 100, 200 carros, hoy están sacando 2.000. Producto del desarrollo de la robótica, y la precisión de la robótica. Es un punto de conocimiento muy importante, que yo creo que nuestro país tiene que formar ya, en este momento, querido compañero. Quiero que me hagas un comentario de esto, pero tenemos que formar ya una comisión especial para mandar a formar a nuestros muchachos y muchachas, a la generación de oro, en el manejo de la más alta tecnología, particularmente la robótica. Es un elemento vital. Para aquellos que tienen la vocación natural, los invito desde ya a lo que vamos a crear. Bueno, y también tenemos en el estudio, además de este sonido de presidente Nicolás Maduro, a Pedro Muñoz. Ustedes se preguntarán, ¿quién es él? Pues bien, él es profesor de robótica, y también se encuentra acá en el estudio, para ilustrarnos un poco los desarrollos que los pequeños niños han realizado sobre esta importante área del conocimiento. Pedro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Actualmente estamos en tres escuelas de la Parroquia Sucre, específicamente en la escuela Miguel Antonio Caro, Unidad Educativa Bolivariana Miguel Antonio Caro, Florencio Jiménez de Cadencatia, y la escuela Sergio Medina, que la tenemos en Propatria. Estos son algunos de los robots con que hemos comenzado. Son robots hechos por los niños, imaginados por los niños, desarrollados por los niños, claro, con la ayuda de nosotros, de todo este equipo de la Ola Creativa. Son robots programados a través de la Canaima. ¿Puedes encender alguno para verlo en pleno movimiento? Este es un robot que tiene la capacidad, un sensor infrarrojo, que tiene la capacidad de detectar obstáculos y poder evadirlo para no chocar, que puede tener otras aplicaciones en el futuro. Cabe destacar que todos los proyectos... ¿Ese robot lo hizo a qué niño? No, lo hicieron, construyeron entre todos, eso lo hicieron todo en el curso pasado. Claro. ¿Y cuánto tiempo tardó su construcción? El año escolar. Claro. Lo que tardó el año escolar. Actualmente estamos desarrollando otros productos, otros robots, pero todos construidos o pensados en función de resolver un problema dentro de las comunidades. En este caso en particular, ¿qué problema podría potencialmente resolver ese robot? Bueno, ellos siempre lo explican como si fuese un robot para hacer exploraciones. Que tienen sus seis patas. Es bueno que lo escuchen de esta manera, ahorita cuando ellos lo expliquen. Ellos dicen que las seis patas les sirve para terreno difícil, para explorar con una cámara, pero es netamente educativo. Como te digo, los proyectos que sí estamos desarrollando ahora van en función de los problemas comunitarios. Para verlo, disculpa, me llama mucho la atención este tema del... ¿Está encendido ya? No. Tiene allí el switch y lo puedes encender aquí. Bárbaro. ¿Esto lo hicieron completamente los niños con las canaimitas también? Sí, eso tiene allí un chip. Ese chip es programado a través de la canaima. Claro. Ellos le dan instrucciones al robot. Aprenden a hablar el lenguaje de máquina de un robot. Bárbaro. ¿Tiene nombre el robot? Exapu. Lo llamo Exapu. Exapu se llama. Interesante de verdad. Vamos a ver entonces que el pequeño robot haga de las suyas en el estudio mientras seguimos hablando del tema. Cuéntenos un poco el nivel que Venezuela ha alcanzado a nivel educativo en el tema de la robótica. Bueno, nosotros, como ya puedes ver, tenemos niños de 10 y 11 años que ya están programando. Entonces, imaginemos que podrán ser esos niños el día de mañana cuando estén en una universidad. Creo que es mucho lo que pueden aportar al desarrollo de nuestro país. Son los pequeños niños científicos y científicas de nuestro país. ¿Cuál podría ser la potencial aplicación de la tecnología robótica en la realidad actual de Venezuela? Yo creo que la robótica tiene que ver con todo. Con todo tipo de desarrollo. Por dar un ejemplo, nosotros ahorita, hay unos niños que están desarrollando unos sistemas con aplicaciones de robótica para hacer sembrar o cosechar algunos productos, de algunas frutas dentro de su escuela. Con sistemas de riego, computarizados, también programados a través de la canaima. ¿Cuál es el costo de la elaboración de este tipo de proyectos, por ejemplo? Ese es otro detalle. Esa es una tarjeta que normalmente se trae de afuera. La tarjeta cuesta alrededor de 3.000 bolívares. 3.000, 4.000 bolívares. La tarjeta la construimos nosotros con un conjunto de los niños. Los niños, aparte de construir el robot como tal, de programar el chi, y de hablarle al robot en un lenguaje de máquina, también son capaces de construir esas tarjetas que están aquí con la ayuda de nosotros. Esto es desarrollo en dos. El niño que construyó este robot está acá en el estudio. Aquí tenemos uno de ellos. Tenemos a Samori Huaycaipuro. Vamos a traerlo para que el pueblo los vea. Vamos a ver cómo se llama el niño. Tenemos a Samori Huaycaipuro. Ellos están en representación de 63 niños. Samori Huaycaipuro, vénganse para acá, por favor, porque la verdad que esto que ustedes hacen es maravilloso. Yo sé que no tienen micrófono, pero pónganse acá cerca de mi persona para escuchar su voz. Cuéntanos un poco, ¿dónde salió esta idea que ustedes han desarrollado? Esta idea nosotros la desarrollamos a través de unos pensamientos. El profesor nos dijo, ¿por qué no crear un robot que nos beneficie a nosotros? Este robot, nosotros lo construimos a través de ideas que nosotros mismos entendimos. nosotros hicimos dibujos dibujos y dibujos de este robot. Los profesores hicieron tantos robots que salió este. ¿Ves? Así fue la idea de sacar este robot, de ideas de nuestro pensamiento. Este robot, el profesor lo empezó a hacer con niños menores que nosotros, mayores. Ajá. Este, ellos empezaron a hacer robots, no de este tipo, sino de cartones y de eso. Después fue que le incrustaron todo esto que ustedes ven aquí. Háblame algo. Y nuestro pequeño amigo que está acá, en el Caipuro, vente cerca de mí para que tu voz pueda ser captada por el micrófono que tengo acá, la bolita. Háblanos un poco de este desarrollo, porque la verdad es sorprendente, no solamente el nivel de complejidad, sino también la naturalidad con la que hablan sobre esto. No, sí, el profesor nos dio, nos daba el guión para que nosotros, el día de mañana, tengamos una información de la tecnología y la robótica. Bueno, de verdad, mis saludos y respetos, Samuel, y Huaycaipuro, por este excelente trabajo y creo que de verdad esto nos ilustra mucho sobre lo que es la Venezuela del futuro y las potencialidades que todo esto tiene, Pedro. Sí, puedes explicarle en qué consiste el robot completo. Bueno, si me vas a explicar, vamos a ponernos acá cerca de la balita, mi estimado Samuel, para que tu voz se escuche. Cuéntanos. Ajá, una pregunta, ¿por qué ustedes creen que este robot se llama Xapo? Porque se parece a un sapo, no sé, disculpen. Esa pregunta, esa respuesta no la han hecho todos. Este robot, ese sapo, ustedes ven las seis patas que tiene. Ajá, este robot está compuesto por sensores, baterías, servomotores y cerebro. Ajá, el cerebro. Por el cerebro es que el robot empieza a funcionar a través de unos programas. Ajá, las baterías, aquí hay siete baterías, ¿por qué hay tantas baterías? Porque algunas cosas no pueden funcionar por ellas solas. Ajá, los servomotores, hay dos tipos de servomotores, servomotor estándar y servomotor continuo. Servomotor estándar irá a 180 grados, el robot continuo irá a 360. Lo que estamos utilizando en estos momentos, como ustedes pueden ver, es de 360. Los sensores, hay muchos tipos de sensores, existen sensores de luz, sensores de agua, sensores de fuego, sensores de tierra, hasta sensores de humo. Estos sensores que nosotros vemos aquí son infrarrojos, ¿por qué infrarrojos? Porque ellos emiten una luz infrarroja que no se detecta por el ojo humano, sino se detecta a través de cámaras o teléfonos. Este es emisor y este es receptor. ¿Por qué este es emisor? Porque este emite una luz infrarroja. Cuando ustedes ven que ustedes le ponen la mano, él envía la luz. Cuando pega del objeto o rebota, la recibe el emisor enviándole una señal al cerebro que está aquí diciéndole haz otra función, hay un objeto y ustedes verán la función que hace. Samuel, cuéntame, ¿cuáles son tus planes y proyectos? Ya hiciste este robot que estamos viendo acá en el estudio, pero no dudo en imaginar que estás pensando en algo mucho más ambicioso. Cuéntanos de tus planes. Sí, como el profesor les dijo, yo soy un líder que va a hacer un proyecto. Mi proyecto se trata sobre cuando los motorizados dejan las motos mal estacionadas, tenemos un robot que agarre las motos y las lleva a un estacionamiento. donde el motorizado podrá buscarla y podrá retirarla y se le dará una multa para que no deje las motos mal estacionadas. Ese robot se compone en un camión que tenga un brazo robótico. Cuando el brazo robótico esté arriba de la moto soltará cadenas. cuando solten esas cadenas habrán ganchos. De esos ganchos la moto se amarrará y se sujetará así. los ganchos con motores con motores y se dan así. Bueno Samuel te cuento algo. Me parece muy interesante de verdad la iniciativa que estás realizando junto al proyecto que se está impulsando acá en el gobierno pero te propongo que al regreso continuemos hablando de este interesante proyecto ya que tenemos que hacer una pausa pero ustedes que nos están sintonizando no se vayan porque al regreso continuamos con este interesantísimo programa de la robótica aplicada a la escuela. Ya venimos. Bueno y continuamos en toda Venezuela rodeados de pequeños robots desarrollados por los niños venezolanos el talento y el futuro se ponen de manifiesto en estos desarrollos que aunque usted no lo cree son hechos por pequeños venezolanos como parte de este programa especial que viene desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Educación programa Aula Creativa me gusta la robótica y para quienes nos están sintonizando a esta hora y están viendo estos pequeños e inquietos robots moviéndose sobre el mesón de nuestro programa les recordamos que nos acompaña el señor Pedro el señor Fernando y el niño Huaycaipuro y el niño autor de esta maravilla que estamos viendo Samuel para que nos comenten que han venido haciendo ustedes en este proyecto de aula educativa ahora tenemos que nos están mostrando un prototipo de mano ¿qué es eso? Eso es una mano robótica pero primero voy a explicar cómo fue el procedimiento cuéntanos nosotros comenzamos con una mano reciclable la comenzamos haciendo con anime pitillos y después le le abrimos como un tipo de triángulo para que cuando le insertemos el el nylon él pueda hacer el movimiento ¿este sería un concepto más evolucionado? el más avanzado con el sensor de luz cuando uno le pone la mano aquí el sensor de luz le envía una información al chip para que cierre la mano cuando sienta el movimiento y ahora háblanos de este pequeño que tenemos acá que Camilo estoy viendo ¿esto sería más o menos el carrito sigue la luz solar y la luz artificial pero es que hay mucha mucha reflejo como estamos en el estudio hay mucha luminosidad por decirlo de alguna manera ¿cuál podría ser la aplicación de este tipo de robot en este caso en particular? aquí nosotros voy a explicar los tipos él tiene los transitores los sensores el dios la resistencia y el switch y la fuente de energía si el robot no tuviera la resistencia se quemaría o se dañaría con estos robots podemos hacer cualquier tipo de carrera o sea que si yo me levanto en el futuro muy cansado y quiero que el carro venga manejando solo para acá para el canal puedo utilizar este tipo de robots si pero cuando haya luz ah bueno exacto cuéntanos un poco Fernando las metas del 2014 ya hemos visto mucho de lo que han hecho en el 2013 pero háblanos de este año que se inicia cuáles son las metas cuántos niños van a incorporar cuántos proyectos van a desarrollar que podemos esperar de este programa del aula creativa me gusta la robótica este año bueno debemos decir que comenzamos en la ciudad de Caracas específicamente en la parruca Azucre con un proyecto piloto y este nos ha ido muy bien gracias a Dios gracias a los profesores que también nos han acompañado en este sentido y a los representantes que nos han permitido pues que sus hijos trabajen con nosotros curricularmente este proyecto este año pensamos Dios mediante ampliarnos hacia otros estados ya en el mes de diciembre estuvimos con la gente de Fundacite en el estado Carabobo en Valencia específicamente desarrollando pues o explicando más o menos de qué se trata aula creativa me gusta la robótica en el estado Monagas también hay un grupo de profesores interesados y pensamos ampliarnos un poco más hacia la región central hacia otros estados de la región central lógicamente tenemos que llevar acá una serie de talleres de formadores y de facilitadores que nos permitan llevar este proyecto un poco más allá de la frontera de la ciudad de Caracas en ese sentido nos estamos orientando pensamos de alguna manera u otra utilizar lógicamente la experiencia que han tenido algunos algunas personas que han venido trabajando con nosotros en el transcurso de 5 años que se han manifestado interesados voluntariamente a participar en el programa aula creativa me gusta la robótica y en ese marco algunos estudiantes a nivel universitario y a nivel de bachillerato que también de alguna forma piensan acompañarnos en este proyecto ya llegaron las canaimas al mesón de toda Venezuela háblanos de la incorporación de esa tecnología que en un principio se logró gracias a los acuerdos con Portugal dentro de este proyecto de la robótica bueno fíjate estos robots que ves aquí que como comenté eran son robots programados estas instrucciones que se le dan a estos chidos a estos cerebros se hacen a través de la canaima a través de un programa que los niños manejan con mucha facilidad a través de unos comandos muy básicos para niños de entre 10 y 12 años a través de un cable descargamos la programación y luego esa programación la recibe el chip para hacer alguna función específica en este caso podemos ver la de los robots exápodo exacto y en el sentido de lo que puede ser el potencial de desarrollo ya hemos visto por ejemplo esto como una materialización de lo que los niños han hecho que nuevos modelos o que nuevas aplicaciones piensan ustedes desarrollar en este año 2014 bueno tenemos incluso tenemos un robot que va a dar clases que no te escuchan los profesores porque se pueden sentir un poco confugidos por eso un robot que va a dar clases de yoga ah clases de yoga lo tenemos pensado que va a dar clases de yoga a los otros niños de la misma escuela tenemos como te comenté más allá de un robot aplicaciones robóticas en la parte de agricultura en una escuela que es la escuela Sergio Medina que viene trabajando en la parte de siembra y tenemos pensado proyectos como los que menciona Samuel que de alguna manera el día de mañana puedan funcionar para resolver algún problema específico que sea un modelo a llevar a cabo incluso tenemos uno de los problemas que teníamos o que se presenta en la escuela Florencio Jiménez es que yo tenía un problema con el semáforo a los niños les cuesta mucho cruzar entonces ellos hicieron una maqueta donde recrearon el ambiente de la zona y yo me dijo y pusieron los semáforos y los programaron a través de la canaima donde ellos tenían un timo para poder cruzar incluso usaron un docensobre de este tipo y cuando el semáforo estaba en rojo y algún motorizado por decirlo así como es una infracción como decimos nosotros se comía la luz sonaba una alarma que llevaba la policía lo grababa una cámara y luego era multado entonces hemos venido haciendo trabajos que yo creo que el día de mañana se pueden tomar como modelo para implementarlo en nuestras comunidades Samuel Huaycaipuro ¿cómo se sienten con esta iniciativa? mucho mejor que antes porque este profesor nos ha dado la oportunidad de aprender de aprender robótica yo cuando estaba en tercer grado nunca pensé que iba a dar robótica yo empecé a aprender robótica fue en quinto y yo me siento muy orgulloso de aprender esto y gracias a la canaima hemos programado estos robóticos como ustedes lo están viendo actuar ahorita Huaycaipuro nosotros en el colegio como tal nos sentimos satisfechos por este gran aprendizaje de la tecnología ¿qué les dicen sus compañeritos de clase sus familiares sus amigos cuando ven todo lo que ustedes están haciendo? que nos dicen que se quieren ir para robótica quieren ir con nosotros a explicar que los enseñemos como lo hicimos ¿qué le dirías tú a los otros niños que te están viendo o probablemente te lleguen a ver en las retransmisiones de este programa sobre la robótica? que nos pidan oportunidad este programa es muy bueno y hay que aprender mucho Fernando y Pedro ¿cómo se sienten ustedes al ver lo que están haciendo al ver lo que han logrado y al ver al futuro al horizonte lo que van a hacer? mira sumamente satisfecho yo estoy convencido que aquí tenemos los científicos de Venezuela los científicos niños de Venezuela que haciéndole seguimiento a los que de alguna forma u otra quieran continuar en este programa en el transcurso de 5 años o 10 años serán los genios de la creación de la independencia tecnológica en Venezuela que es lo más importante de todo el programa en sí llevar adelante a Venezuela hacia un desarrollo tecnológico que nos permite de alguna forma no independizarnos del todo porque existe de alguna forma una integración con otros países en el sistema en el área de lo que significa la ciencia y la tecnología pero si de alguna manera dando alguna independencia de distintas áreas en el área de la tecnología de la ciencia y la tecnología en el mundo Pedro Muñoz completamente satisfecho te quería comentar que cuando uno va a los niños así uno uno dice valió la pena el trabajo valió la pena tanto esfuerzo quería comentarte que nosotros teníamos un sueño que era niños dándole clase a otros niños este año se completó ya que son niños que vienen del curso pasado y ellos están como líderes de grupo con los niños nuevos y ellos son los parte que son líderes de grupo son los que le dan clase a estos niños son un sueño para nosotros niños dando clase a otros niños una pregunta que sin duda alguna es interesante hacer en América Latina y la educación aplicada a la robótica ¿cómo está Venezuela? nosotros digamos que existen algunas iniciativas a nivel nacional en otros espacios existen otras personas que están haciendo este trabajo también uno de los objetivos que pensamos llegar a cabo este año es lograr reunirnos y crear trabajar colectivamente no en forma individual sino en forma colectiva yo creo que podemos avanzar y lograr alcanzar el nivel que se está desarrollando en otros países por ejemplo en Perú se está haciendo un trabajo muy interesante en el área de la robótica en Argentina igualmente y en México pero yo creo que nosotros en el término de dos años y es un plan lógicamente de dos, tres, cuatro años nosotros vamos a estar entre los primeros países en Latinoamérica llevando adelante lo que es el área de la robótica aplicado especialmente a niños y niñas comprendidos pues entre 8 y 12 años bueno hablamos gracias entonces al señor Pedro Mullón al señor Fernando y a estos jóvenes e inteligentes niños Huaycaipuro y Samuel y también a su amiguito del robot que muy amablemente han tenido el placer de compartir con nosotros este interesante trabajo que han venido realizando este pequeño robot lo voy a dejar por acá en el piso para que siga siendo de las suyas y mientras tanto vamos al corte en toda Venezuela no se vayan porque al regreso continuamos con más información y nuestro amigo el robot dando vuelta por todo el estudio ya venimos el canal de todos los venezolanos